Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy éramos el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC 279 Chima F vs Díaz, que se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre. Este es un evento curioso como tal, pues la pelea estelar no es por un campeonato y enfrenta a dos rivales que están en posiciones muy distintas de la división. Pero bueno, es Nate Díaz y sabemos que él puede tener esta clase de peleas. Eso sí, le dieron el rival más difícil posible para su última pelea en su contrato. Como siempre les recomiendo que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios cuáles son sus predicciones. Además, si quieren apoyar al canal de otra manera, pueden unirse como miembros. Así su nombre saldrá al final del video. Sin más que decir, empecemos. Darren Wicks vs Johan Lannis. Empezamos este evento con un combate de Welters. Wicks, que parecía tener algo de potencial en su corta carrera, realmente no le ha ido muy bien dentro de la UFC y es entendible. Su debut fue contra Barberena en un short notice y después peleó contra el prospecto Ian Garry. Ambas han sido derrotas por decisión y ahora deberá mostrar que tiene el nivel para estar en la UFC. Lannis, por su parte, llega tras una derrota en su debut. Él venía invicto con ocho peleas ganadas, pero en su última pelea Gabriel Green lo no queó. Wicks entrena en el Hullet House Gym. Él es un gressler que ha volcado su estilo de pelea al strike y tiene una buena defensa y le gusta mucho contraatacar. Esto en ocasiones lo hace un poco inactivo. El detalle más importante de este peleador es del poder que tiene en las manos. Es un tipo que puede finalizar peleas rápidamente. No he podido ver mucho de su lucha, pues en la mayoría de casos no ha conseguido derribos y se ha basado mucho en el control contra la reja. Lannis, por su parte, entrena en el Brazilian Top Team Canada. Él es un peleador versátil, tiene un striking intenso y de buenas combinaciones. Puede soltar manos con bastante poder y además es bueno trabajando con las piernas. En el piso puedo decir que ataca con importancia y tiene un buen ground and pound. Hay que decir que tuvo una gran pelea contra Green, pero ahí se vio un problema importante y este es su cardio. En la pelea de pie, Wicks tiene un 55% de efectividad contra un 49% de Lannis. Me parece un aspecto cerrado. Personalmente, me gusta mucho más del estilo de Lannis. Sí sé que los operan en efectividad, volumen y se podría decir que en el poder están algo igualados, pero creo que esos momentos de inactividad de Wicks le suelen jugar en contra. En el grappling, Wicks tiene un 45% contra un 40% de Lannis. Este es un elemento muy válido para ambos. Creo que en este aspecto realmente ninguno tiene la ventaja. Los dos tienen buenas capacidades para derribar a sus oponentes y algo de control. Dudo muchísimo que alguno vaya a someter pues no lo han hecho en toda su carrera. Una pelea muy cerrada. Personalmente, como les dije, me gusta mucho más el estilo de Johan Lannis. Creo que saldrá a corregir los errores que le dejaron sin físico en la primera pelea y así tendrá un mejor resultado. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre él y voy a ser optimista de ver un knockout en el primer combate de esta noche. Melissa Martínez vs. Elisa Reid Continuamos con un enfrentamiento de Strawweights. Tenemos a Martínez de 25 años que llega para debutar en la UFC. Tiene un récord invicto de 7 victorias. Eso sí, con un nivel de competencia flojo y no ha peleado desde diciembre del 2019. Reid por su parte llega de perder contra Sam Hughes por TKO. Tres peleas en la UFC, dos derrotas y una victoria. La mexicana Martínez entrena en el Bone Breakers. Ella es una striker, le gusta cambiar mucho la postura y lo que más puedo destacar es que tiene un gancho interesante. No me parece la peleadora más técnica y tiene un retroceso algo inestable, pero sí tiene poder en las manos. Podemos decir que ya iba a pelear en la UFC contra Seifers, pero su combate se canceló y ha tenido demasiado tiempo de inactividad. Reid por su parte entrena en el Kickside Martial Arts. Es de una striker con manos muy rápidas, le gusta lanzar combinaciones largas de varios golpes, pero asimismo descuida su defensa. Al igual que su rival, no me parece muy técnica. Es una pelea complicada de predecir porque realmente no conozco bien a Martínez. Es difícil medir el nivel de sus oponentes y por otra parte tenemos a Reid que no ha demostrado mucho. Perdió contra Hughes que es una mala derrota, pero por lo menos podemos decir que fue porque la superaron en la lucha. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Lisa Reid. Creo que tiene mejor experiencia, el nivel para mí va a estar bastante similar, pero dar el salto a la UFC es complicado y si no has peleado hace más de dos años, solo va a ser peor. La pelea se determinará por decisión. Chad Angelier vs Hayley Alateng. Seguimos con un enfrentamiento de Batamuit. Angelier llega con una racha de 10 victorias. En su última pelea ganó por TKO a Strader y era su debut dentro de la UFC. Alateng por su parte viene de noquear a Krom a los 47 segundos del primer round. Antes de su empato con Gustavo López y perdió con Casey Kenney. Angelier entrena en el Champions Creed MMA. Él es un peleador bastante físico, en el striking es paciente y sabe dosificar bien la energía. Puedo destacar su jab más que nada con el que es bastante rápido. Cuando vamos al grappling lo más interesante es su clinch. Ahí es muy pero muy determinante con las rodillas. También puedo decir que es peligroso con las guisotinas cuando intentan derribarlo. Alateng por su parte entrena en el Fire Ready. Él es un striker que le gusta ir haciendo daño progresivo. Tiene buenas combinaciones y poder en las manos. Además hay que decir que tiene un background de lucha por lo que puede ser dominante en varios aspectos. En la pelea de pie Angelier tiene un 55% de efectividad contra un 33% de Alateng. Me parece que ahí hay una buena diferencia con la efectividad y además hay que destacar la variabilidad de Angelier. Es mejor en el volumen y en cuestión de potencia creo que están muy parejos. Por números Alateng se queda muy atrás. Por práctica es más cerrado de lo que parece. Lo mejor que puedo destacar es que tiene un buen timing para sacar esa derecha. En grappling Angelier tiene un 0% contra un 33% de Alateng. Aquí me parece que el peleador chino va a tener la capacidad de cambiar de niveles porque Chad no tiene una gran defensa pero sí hay que tener cuidado con sus sumisiones. Me parece un combate muy interesante. Nos dará muchísima acción durante los 3 rounds. Podría darle una oportunidad a Alateng por el timing con la derecha pero nunca ha noqueado a Chad y mientras más se demore el combate más va a beneficiar al peleador canadiense. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Chance Angelier y creo que esta pelea irá hasta los jueces. Norma Dumont vs. Daniele Wolff. Vamos con un enfrentamiento de esa división perdida a las featherweights femeninas. Dumont llega de una derrota. Perdió contra Macy Kiason antes de eso venía con 3 victorias seguidas. Wolff por su parte tiene una pelea en toda su carrera dentro de las MMA en el Dana White Contender Series del 2020. Ahí ganó su combate por decisión unánime. Ahora tiene una carrera de 44 peleas dentro del boxeo. Son 30 victorias y 14 derrotas. Obviamente vamos a pasar más rápido por este combate porque ni siquiera es una división real. Dumont tiene un striking bastante decente y asimismo sabe cambiar niveles y controlar en el piso. Al inicio de su carrera era mucho más determinante con las omisiones pero ahora realmente solo suele dedicarse al control de posiciones. Wolff por su parte tiene un buen striking claramente su punto fuerte y si se pueden ver cosas interesantes en este elemento. Ahora Wolff tiene 38 años y solo una pelea dentro de las MMA. Es gracioso porque a un tipo como Nikal en el Dana White Contender Series lo pusieron a pelear otra vez en este evento a pesar de que ganó al minuto del primer round. Incluso ya teniendo dos victorias en MMA pero bueno Wolff está dentro de la UFC y no tiene mucho sentido. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Norma Dumont y esto irá a los jueces. Jay Collier vs Chris Burnett. Continuamos con un enfrentamiento de heavyweights. Collier llega de una derrota frente a Arlovsky pero bueno si fue bastante injusto creo que él debía llevarse esa pelea. Realmente desde hace ya mucho tiempo está en esa mala dinámica de ganar y perder pero ha tenido combates interesantes. Burnett por su parte ha tenido 3 peleas dentro de la UFC, 2 derrotas y una victoria. En su último combate perdió contra Martin Budai. Collier entrena en el pit MMA. Él es un peleador que tiene un golpeo decente con algo de poder en las manos y también hay que destacar un movimiento de cabeza que le puede sacar de apuro. Sabe controlar bien la pelea desde el clinch, lanzar buenas rodillas y si va al piso puede llegar a someter. Ahora sí tengo que decir que es demasiado lento. Burnett por su parte no tengo muy claro dónde entrena. Puedo decir que él es un tipo con muchísimo poder en las manos, puede llegar a sorprender con golpes algo acrobáticos y es algo que como les digo sorprende pensando en su físico. Pero su tamaño es una gran desventaja para la división pues es muy pequeño. En la pelea de pie Collier tiene un 43% de efectividad contra un 45% de Burnett. Creo que es un elemento muy cerrado. Burnett tiene una ligera ventaja en la efectividad y el poder en las manos mientras que Collier tiene mayor volumen en ventaja en el alcance y después de todo es algo más técnico. El grappling Collier tiene un 33% contra un 0% de Burnett. Me parece que definitivamente este elemento va para Collier y al ser una pelea tan cerrada de pie puede utilizar la lucha cada que pueda. Me parece que Burnett va a tener muchas dificultades con cerrar espacios. Collier por su parte desde que subió a heavyweight tiene un aguante interesante y creo que puede soportar las arremetidas de su oponente. Por último la pelea debe ir al piso en algún momento y ahí se terminará. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Jay Collier y creo que será por su misión. Denis Tullulin vs Jamie Pickett. Vamos con un enfrentamiento de middleweight. Tullulin llega de ser sometido en su debut frente a Kisryev. Realmente no me parece que tenga un nivel de UFC pues tiene un récord de 10 victorias y 6 derrotas pero tiene cosas interesantes como su poder que pueden contradecirme. Pickett por su parte llega de ser sometido frente a Dakaos. Antes de eso tenía dos victorias seguidas contra Holmes y Staropoly. Francamente me parece un combate algo mediocre pero bueno vamos con los peleadores. Tullulin entrena en el Evolved Gym. Me parece que es un striker de buena intensidad sea de pie o en el piso. Sin embargo creo que no tiene un golpeo muy técnico. Como les dije lo más destacable es su poder. Pickett por su parte entrena en el Hit Pit Martial Arts. Él es un striker bastante rápido. Puede variar su pelea entre combate a distancia y en el clinch donde mayormente controla la posición. Tiene una buena base de lucha pero no es algo que use con mucha regularidad ni donde se sienta muy cómodo. En la pelea de Piet Tullulin tiene una efectividad del 38% contra un 50% de Pickett. Aquí los estilos son muy claros. Pickett intenta ser más efectivo picando y picando con el golpeo pero siempre con ese peligro de finalizar mientras que Tullulin es de más volumen y de poder. También hay que aclarar que Pickett tiene el mismo número de knockouts pero como que esos golpes finalizadores se han perdido dentro de la UFC y también es algo que le puede pasar a Dennis. No hablaré del piso creo que Pickett sí tendrá agarres pero siempre irá al clinch y desde ahí intentará lastimar. Quisiera elegir a Pickett tal vez es la apuesta más segura pero me parece que Tullulin puede conectar cosas importantes y ser bastante intenso. Sé que Pickett no será fácil de finalizar pero ve al ruso metiéndose en intercambios largos tal vez en el tercer round con la pelea prácticamente perdida pero después consigue un knockout. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Dennis Tullulin por knockout. Yailton Almeida vs Anton Turkal. Avanzamos con una pelea pactada hace poco pues Anton viene con un short notice para reemplazar a Abdurakimov. Almeida viene con un momento enorme, tiene una racha de 11 victorias, las dos últimas dentro de la UFC y una dentro del Dana White Contender Series. Turkal por su parte viene para su debut, él está invicto con 8 peleas ganadas. Su último combate fue dentro del Dana White Contender Series de este año en la semana 1 y aunque ganó por decisión unánime ese evento, Dana White solo dio un contrato porque nadie realmente lo sorprendió. Turkal no fue la excepción. Almeida entrena en el Galpao Daluta, él es un peleador muy completo, en la pelea de pie podemos ver buenos contraataques, ataques a las piernas interesantes y tiene mucha potencia en las manos. Sin embargo, su arma principal es el piso, ya lo vimos vencer a buenos rivales en este aspecto y sin duda es un peleador dominante en cualquier elemento. Anton por su parte entrena en el GBG MMA, él parecía un peleador muy pragmático, lanzaba buenas combinaciones de máximo dos golpes e iba directo a la lucha. Me pareció que tiene un buen control y siempre está intentando conseguir la sumisión, sin embargo, si vemos su récord tiene varias finalizaciones por golpeo, en total 5. Un problema que vi en Turkal es que le conectan con muchísima facilidad, especialmente si el oponente tiene un jab rápido. Me parece que con un short notice más un rival que ha demostrado ser dominante como Almeida va a hacer que Anton pierda su invicto. Y es que no lo veo superando en ningún aspecto al brasileño, de pie Almeida puede llegar a ser muy determinante y ni hablemos del piso donde seguramente él dará la iniciativa. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Jailton Almeida, creo que esto va a ser un chiquillo. Hakim Dagodu vs Julian Erosa. Cerramos la cartelera preliminar con un enorme combate en la división de los featherweights. Dagodu llega tras una dominante victoria frente a Trizano, en sus últimas 7 peleas solo ha perdido contra Evloev. Erosa por su parte viene con dos victorias seguidas, una contra Jordan y la otra frente a Peterson. En sus últimas 6 peleas solo perdió contra Sengu Choi. Dagodu entrena en el Champions Creed MMA, él es un peleador con un background de Muay Thai. Trabaja bastante bien la pelea de pie, ataca el cuerpo y después sorprende con jabs rápidos a la cabeza. Con las piernas puede lanzar muy buenos rodidazos dentro del clinch y ataca con low kicks de manera insistente y eficaz. Erosa por su parte entrena en el Extreme Couture, él ya es conocido en el canal, combinaciones rápidas, un tipo que además de poder en las manos trabaja muy bien con las piernas y puede sacar buenas high kicks o incluso golpes sorpresivos como una Flying Knee. Además hay que destacar su peligro de sumisión y eso sí, puedo decir que no tiene la mejor quijada. En la pelea de pie Dagodu tiene un 50% de efectividad contra un 49% de Erosa, en este aspecto está muy pero muy parejos. Esa pequeña ventaja en la efectividad de Dagodu se desvanece porque Erosa es el de mayor volumen. En cuanto a la potencia de golpeo, ambos están muy parejos, lo que sí puedo decir es que Dagodu castiga todas las zonas y eso le da más opciones como debilidad a las piernas o al cuerpo. Además, lo que ya dije, Erosa no tiene la mejor quijada. El grappling de Dagodu tiene un 0% contra un 52% de Erosa, obviamente en este elemento la ventaja va para Julian. Por ejemplo, vimos que Dagodu fue totalmente superado por el golpeo en el piso. Ahora, Erosa es más un finalizador, no lo veo controlando las posiciones durante toda la pelea. Me parece un buen enfrentamiento, Dagodu es un gran favorito y lo entiendo, pero si alguien quiere escoger un underdog, Erosa es una buena opción. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Hakim Dagodu y creo que va a ser por un TKO en el tercer round. Johnny Walker vs Zion Kutelaba. Empezamos el main card con un enfrentamiento de light heavyweights que tenían mucha expectativa en sus espaldas, pero no han respondido de forma positiva para el público. Walker viene en un momento bastante malo en sus últimas 5 peleas, ha perdido 4 y ha ganado solo una, además viene con 2 derrotas seguidas. Y tengo que decir que ese knockout contra Yamaha Hill fue bastante malo. Kutelaba por su parte ha tenido un paso inestable, parecía que se recuperaba empatando con Jacoby y después ganándole a Clark, pero Spahn lo sometió al segundo minuto del primer round. Walker entrena en el SVG Ireland, él es un striker de buena movilidad, siempre está combinando con su golpeo y después patadas a las piernas, al cuerpo y especialmente esa high kick derecha con la que suele esperar un poco más. Puedo decir que es un peleador creativo que además tiene un greslin decente, pero claramente ha bajado su nivel y su quijada es un problema con los tipos más difíciles de la división. Kutelaba por su parte entrena en el Timo Skove Sport Club, él es un gressler muy bueno con el sambo pues es su especialidad, pero asimismo es un tipo de buen striking donde hay que destacar su poder. No vamos a ver cosas increíbles de Kutelaba, pero puede ser mucho más estratégico y efectivo. En la pelea de pie Walker tiene un 59% de efectividad contra un 42% de Kutelaba, realmente no tengo dudas de que Walker es el mejor striker, es más efectivo y sí, Kutelaba tiene mayor volumen, pero más allá de la habilidad de cada uno hay cosas a tomar en cuenta, primero la quijada de Walker. Lo siento pero creo que es un peleador que ya no va a poder aguantar mucho daño sin desplomarse. Y segundo es que con Kutelaba no solo va a tener que preocuparse por el golpeo sino de que lo deben al piso. En el grappling Walker tiene un 100% contra un 63% de Kutelaba, obviamente aquí el número de Walker es porque solo tiene un intento y lo consiguió. Realmente lo que menos me preocupa para Walker es que lo deben al piso, sino que él va a estar constantemente pensando en que se viene el derribo y de repente venga un overhead de Kutelaba y le conecte en la cabeza o en la quijada. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Aion Kutelaba por knockout. Irene Aldana vs Mace Kiason. Continuamos con un enfrentamiento de Batamowitz. Aldana llega tras ganarle a Yana Kuniskaya, antes de eso había perdido contra Holmes, pero si vemos sus últimas cuatro peleas solo ha perdido en esa ocasión. Kiason llega en una situación similar, en su última pelea le ganó a Dumont en la división de Federwitz, antes de eso había perdido contra Pennington y esa es su única derrota en sus últimas cuatro peleas. Aldana entrena en el Lobo Gym MMA, es una striker pura, tiene una postura de boxeo bastante clásica y suele limitarse a utilizar los puños. Muy rara vez se pueden ver patadas o derribos. Es bastante defensiva en su postura y tiene un buen movimiento de cabeza, lo que más puedo destacar es el poder que tiene en las manos para esta división. Kiason por su parte entrena en el Fortis MMA, ella es una peleadora con una gran técnica de striking, buena explosividad y cierta potencia. Tengo que destacar esas buenas patadas al cuerpo. El gran problema de Kiason es el corte de peso, pues Eda realmente es una featherweight que no debería estar peleando en esta división. En la pelea de pie, Aldana tiene un 39% de efectividad contra un 45% de Kiason. Creo que Aldana no es la más eficaz, pero tiene una buena ventaja en el volumen, igualmente me parece la más técnica y como ya dije tiene una ventaja en el poder, algo importante en esta división. Esto combinado con el corte de peso de Kiason que seguramente va a ser difícil y la va a drenar, veo una ventaja para Aldana. Hablemos del grappling más que nada por Kiason, Aldana tiene una efectividad del 50% pero no es muy activa en este elemento, Kiason por su parte tiene un 33%, pero si vemos la defensa de derribos, creo que Aldana tiene una gran capacidad para mantenerse de pie y forzar la pelea en el striking. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Irene Aldana y creo que será un TKO. Kevin Holland vs Daniel Rodríguez. Avanzamos la cartelera y ahora tenemos un gran enfrentamiento de welterweights. Holland desde que bajó a esta categoría se lo ha visto bastante bien, ya tiene una racha de dos victorias seguidas, un knockout y una sumisión. Rodríguez por su parte viene con tres victorias seguidas pero un tiempo de inactividad largo, pues su último rival fue Kevin Lee en agosto del 2021. Sin duda las lesiones lo han perseguido últimamente y realmente nunca se toma ese tiempo para sanar totalmente. Holland entrena en el Phallax MMA, él es un striker técnico y con potencia, un peleador que ha ido evolucionando y mejorando que además ya se ha adaptado a la división. Me parece que es muy bueno pero tiene sus debilidades en el piso, no es malo cuando ataca de forma ofensiva con el Gresslin pero defensivamente es terrible. Rodríguez por su parte entrena en el Ten Planet Jiu Jitsu, él es un peleador con un background de Muay Thai, buenas combinaciones con manos rápidas y patadas a las piernas que van haciendo daño poco a poco. A mí en lo personal me gusta mucho cómo entra con el jab pero sí puedo decir que muchas veces veo que lo conectan directo a la quijada y sí tiene aguante pero puede ser un problema con Holland. En la pelea de pie Holland tiene un 54% de efectividad contra un 50% de Rodríguez, me parece que será una pelea de mucho nivel en este aspecto. Creo que el volumen de Rodríguez va a ser importante en la pelea y es que lanza 8.6 golpes por minuto contra 3.90 de Holland, eso sí la eficacia y el poder están del lado de Holland. También es un combate interesante porque ambos son peleadores grandes para la división y no se sacarán ventaja en este aspecto, donde si hay una ventaja física es en el alcance para Holland que definitivamente le va a servir. En la pelea de piso podemos ver que Holland tiene un 43% de efectividad contra un 56% de Rodríguez, me parece que ofensivamente ambos son bastante buenos y pueden sacar una sumisión, pero defensivamente Rodríguez se deba a la ventaja. Ahora no creo que vaya a ser un aspecto muy importante en esta pelea, considero que la mayoría del combate se debará de pie. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Kevin Holland, tiene ciertas ventajas técnicas y físicas, además la actividad le ha permitido acoplarse de gran manera a la división, elemento en el que Rodríguez fada, pues no ha tenido mucha actividad como ya les dije. No creo que tengamos una finalización, pero podría ocurrir gracias al poder de Holland y la edad de Rodríguez. Igualmente voy a decir que este combate va a ir para los jueces. Lee Gillian vs Tony Ferguson Vamos al evento coestelar de la noche, una pelea de Welterweitz, una pelea sin mucho sentido para Tony en realidad. Gillian llega de una enorme victoria en la UFC Long Island, le ganó a Salikov un gran prospecto y lo hizo por Chiquillo. Ferguson por su parte viene con 4 derrotas seguidas, pero la última frente a Chandler fue realmente mala. Lo noquearon y eso fue hace un poco más de 3 meses, realmente este regreso no tiene mucho sentido para él. Gillian entrena en el China Top Team, para esta pelea ha estado preparándose en Estados Unidos, él es un noqueador total. Gran técnica en el striking que se combina con manos bastante potentes, también puedo destacar las buenas patadas a las piernas y al cuerpo. Ferguson ya todos lo conocemos, su nuevo gimnasio es el Jackson Wing MMA y además lo veremos en Welterweitz donde no ha peleado hace muchísimo tiempo. Cuando escuchaba las noticias de que Ferguson cambiaba de gimnasio, que iba a prepararse, pues me daba cierta esperanza, pero apenas anunciaron este combate, sabía lo que iba a pasar. No hay mucho que decir, si Ferguson tiene una ventaja en el alcance, lo cual es raro, pero realmente se enfrenta a un tipo que ha noqueado a peleadores más jóvenes, más grandes y con una mejor quejada. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Lee Gillian, tristemente la carrera de Tony no está acabando muy bien y eso debería cambiar. Creo que esto será un knockout en el segundo round. Camps at Chimaev vs Nate Diaz. Llegamos al evento estelar de la noche, un enfrentamiento de Welters. Sí, entiendo que Nate es un histórico, una gran estrella y además es un peleador que admiro bastante, pero tengo que decir que la tiene muy complicada. Chimaev llega invicto con un récord de 11 victorias. 10 de sus peleas son finalizaciones entre golpeo y sumisiones. La última es la única decisión y la tuvo contra Gilbert Burns. Podemos decir que en ese combate se cayó un poco esta idea de un peleador invencible, pero aún así es un tipo extraordinario. Diaz por su parte llega con dos derrotas seguidas. En ambas ha sido nominado, aunque la de Masvidal fue por una detención y bueno, en la de Edwards conectó ese enorme golpe que casi noquea al jamaiquino en el último round. Chimaev entrena en el All-Star, un tipo extremadamente dominante en la lucha, derriba, controla y finaliza con mucha facilidad. Además tiene un golpeo con bastante poder. En ese último combate pudimos ver algunas fallas en su defensa y también en la parte física. Sin embargo, está claro que Chimaev no siguió el plan que tenían, creo que arriesgó demasiado en intercambios y me parece que pudo acabar la pelea de otra manera. Diaz por su parte es un tipo bastante completo, un boxeo muy interesante. Hay que recordar que contra Edwards, uno de los mejores strikers de la división, sí lo dominaron por cuatro rounds, pero en ese quinto no solo conectó ese golpe que casi lo noquea, sino que estuvo lanzando e impactando algunos golpes muy interesantes. Es más, capaz si no se quedaba burlándose de Edwards tras conectar, tal vez podía finalizar y ganar ese combate. Les voy a dejar las estadísticas del striking y el grappling en pantalla, sin embargo, voy a aprovechar este momento para hablar de cómo Diaz podría ganar este combate, porque está claro que Chimaev es el gran favorito y sí, es más efectivo en todos los aspectos y mucho más dominante. A mi parecer, Diaz tiene que dar una pelea muy inteligente, intentar mantener la pelea de pie y buscar intercambios largos y violentos. Tal vez eso no se perciba como un combate muy inteligente ni estratégico, pero me parece que él tiene la capacidad de aguantar daño y sacar a Chimaev de esa zona de confort de acabar las peleas en el primer round. Intentar enfriar algunos intercambios con el clinch, pero no quedarse ahí, sino salir rápidamente lastimando con codos y ganchos. Entonces, a partir del tercer round, Diaz debe dejar todo en ese octágono y buscar la finalización. Devar la pelea a los rounds finales es la única oportunidad que tiene Nate de debarse este combate, pero debe cansar a Chimaev lo más rápido posible. A mi parecer, es un plan demasiado arriesgado, Chimaev tiene el poder en las manos y creo que no tendrá muchos problemas en llevar la pelea al piso. Tomar la espalda y lanzar una enorme cantidad de ground and pound. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Kamsat Chimaev, creo que será por TKO. Ahora, no estaría de más ponerle unos cuantos dólares a Díaz porque tiene la capacidad de aguantar muchísimo daño y eso les digo, si la pelea va al cuarto o quinto round, hay que estar bastante pendiente. Estas son nuestras predicciones de la noche, esperamos que les haya gustado el video, si es así no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Nos vemos en un siguiente video, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!